Sobre los campos del valle de Comala está cayendo la lluvia, una lluvia menuda, extraña para estas tierras que sólo saben de aguaceros. Es domingo, de Apanango han bajado los indios con su rosario de manzanillas, su romero y sus manojos de tomillo. No han traído cote porque el ocote está mojado y ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienen sus hierbas bajo el suelo, bajo los arcos del portal y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. Entre los surcos donde están haciendo el maíz corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado, ocupados en romper los surcos para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos navegando en la tierra anegada, bajo la lluvia quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan, sienten que es un mal día, quizá por eso tiemblan bajo de sus mojados gabanes de paja, no de frío sino de temor. Y miran la lluvia desmenuzada y al cielo que no suelta sus nubes. Nadie viene, el pueblo parece estar solo. La mujer les encargó un poco de hilo de remedio y algo de azúcar y de ser posible y de haber un sedazo para colar el atole. El gabán se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. Platican, se cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brillan salpicadas por el rocío. Piensan, si al menos hubiéramos traído tantito pulque no importaría, pero el cogollo de los magueyes está hecho un mal de agua. En fin, ¿qué se le va a hacer? Justina Díaz, cubierta con un paraguas, venía por la calle derecha que viene de la media luna, rodeando los chorros que borbotaban de las banquetas. Hizo la señal de la cruz y se persinó a pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios volvieron a verla. Vio la mirada de todos como si la escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto, compró diez centavos de hojas de romero y regresó, seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. Lo caro que está todo en este tiempo, dijo al tomar de nuevo el camino hacia la media luna. Este triste ramito de romero por diez centavos no alcanzará ni siquiera para dar olor. Los indios levantaron sus puestos al oscurecer. Entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda. Pasaron por la iglesia para rezarle a la virgen, dejándole un manajo de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Apango, de donde habían venido. Ahí será otro día, dijeron, y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa. Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella oscuridad solo veía las sombras, solo adivinaba. Supuso que Susana San Juan estaría dormida. Ella deseaba siempre que estuviera dormida. La sintió así y se alegró, pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pisa oscura. Justina, le dijeron. Ella volvió la cabeza. No vio nadie, pero sintió la mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos. La voz en secreto. Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y vete. Ya no te necesitamos. Ella sí me necesita, dijo enderezando el cuerpo. Está enferma y me necesita. Ya no, Justina. Yo me quedaría aquí a cuidarla. ¿Es usted, don Bartolomé? Y no esperó respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir. Parece ser un aullido humano, pero no parece de ningún ser humano. La lluvia amortigó a los ruidos. Se sigue huyendo aún después de todo, granizando sus gotas, hilvanando el hilo de la vida. ¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? Preguntó Susana San Juan. Yo no he gritado, Susana. Has de haber soñado. Ya te he dicho que yo no sueño nunca. ¿No tienes consideración de mí? Estoy muy desvelada. Anoche no echaste fuera el gato y no me dejó dormir. Durmió conmigo, entre mis piernas. Estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama, pero no hizo ruido. No, ruido ni hizo. Solo se la pasó haciendo circo, brincando en mis pies a mi cabeza, mollando quedito como si tuviera hambre. Le di bien de comer y no se despejó de mí en toda la noche. Dice, estás otra vez soñando mentira, Susana. Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos y aunque sea muy cariñoso tu gato, no lo quiero cuando esté dormida. ¿Ves visiones, Susana? Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo, le diré que ya no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se viven mortificándola una como tú. Mañana me iré y me llevaré al gato y te quedarás tranquila. No tiras de aquí, maldita y condenada Justina. No tiras a ninguna parte porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. No, no me iré, Susana. No me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me hagas renegar. Te cuidaré siempre. La había cuidado desde que nació. La había tenido en sus brazos. La había enseñado a andar, a dar aquellos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce. El dulce de mentes azul, amarillo y azul, verde y azul, revuelto con menta y hierbabuena. Le mordía las piernas. La entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada y que eran como juguete. Juega, le decía. Juega con este juguetito tuyo. La hubiera apachurrado y hecho pedazos. Allá afuera se oía caer la lluvia sobre las hojas de los plátanos. Se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, diluviendo en incesantes burbujas. Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. Susana San Juan se levantó despacio, enderezó el cuerpo lentamente y se alejó de la cama. Ahí está otra vez el peso, en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. ¿Eres tú, Bartolomé? Preguntó. Le pareció oír rechinar la puerta, como cuando alguien entraba o salía. Y después sueló la lluvia, intermitente, fría, rodando sobre todas las hojas de los plátanos, hirviendo en su propio hervor. Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó, ¡Justina! Y ella apareció enseguida, como si yo hubiera estado ahí, envolviendo su cuerpo en una frazada. ¿Qué quieres, Susana? El gato, ¿otra vez ha venido? Pobrecita de ti, Susana. Se recostó sobre su pecho, abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella cabeza y le preguntó. ¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. Tu padre ha muerto, Susana. Anoche murió. Y hoy ha venido a decir que nada se puede hacer. Que ya lo enterraron. Que no lo han podido atraer aquí porque el camino era muy largo. Te has quedado sola, Susana. Entonces será él. Y sonrió. Veniste a despedirte de mí. Dijo y sonrió. ¡Gracias! ¡Gracias!